En Cámara Alta revisaremos el dictamen para regular los créditos de nómina, analizaremos las reformas realizadas a la Ley de Consulta Popular y también les contaremos qué eran las partidas secretas y por qué el Senado decidió eliminarlas del presupuesto de egresos. Cámara Alta, viernes 8.30 de la noche por el Canal del Congreso.